Hola, hola, minna-san, konnichiwa, yo soy Mayra y bueno chicos, en el video del día de hoy, que les platico. Primero, 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 antes de que se me olvide, quiero mostrarles cómo es que se parte un pescado. Justamente ayer lo vimos en la televisión, mi esposo y yo, y se nos hizo muy interesante, así que bueno, les comparto esto para que si ustedes que tienen ganas de comer algún pescadito y muchas veces es un poco complicado quitarle las tripitas y la cabeza. Entonces, en este programa de televisión nos enseñaron, bueno, enseñaron cómo cortar el pescado de una manera muy fácil para que el pescado pues quede rico. Miren, así como ven en la imagen, en el video y la verdad a mí me gustó muchísimo. Este pescado se llama sadma y bueno, hacemos un pequeño corte del lado de la cabeza y justamente cuando el cuchillo llegue a tocar el hueso, hasta ahí le dejamos. Después, el otro corte se hace justamente en la colita del pescado. Ahí damos otro corte. Obviamente es un corte a la mitad. Y después, jalamos la parte de la cabeza. Ah, pero aquí bueno, se cortó, pero bueno, miren, cómo se pudo sacar todo, todo, todo en la parte del pescado. ¿Ya vieron? Y ya después lo enjuaguen. Apúrale ya que se está haciendo tarde, hijo. Miren, 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 miren. También muchos de ustedes me han preguntado cuál ha sido mi método para aprender japonés. Y bueno, la verdad es que yo el método que llevo, no crean ustedes que yo me la paso metida en el idioma. Yo no me considero una persona que domine el idioma. La verdad yo soy, yo sé hasta dónde puedo, qué puedo y qué no puedo. Y la verdad, bueno, si quieren ustedes saber mi método, pues bueno, yo se los confarto, ¿no? Y bueno, ahorita regresando de la escuela, la maestra me dijo, ¿sabe qué, Mauro? Hoy no hizo la siesta, así que regresando para que esté usted al pendiente de que tiene que tomar la siesta. Y bueno, aquí está Mauro ya tomando la siesta. Aprovechando ahorita que Mauro está tomando la siesta. Miren, estos son, les muestro los avisos que me llegan diariamente en el Kinder de Mauro. Ya sea por actividades que hacen o no solo actividades, ¿no? También llegan avisos sobre, por ejemplo, prevención, ¿no? Sobre la gripe, el influenza, sobre todo ahorita que ya estamos en época de frío, ¿no? Que es donde uno más fácilmente se contagia. Y bueno, me habían preguntado acerca de qué onda con mis clases de japonés. La verdad, me va muy bien. Estoy, la verdad, aprendiendo muchísimo kanji. La gramática, la verdad, que yo ya la he estudiado muchísimo. Pero muchas veces, aunque una estudia la gramática a la hora de hablar, pues ahí a uno se le olvida todo, ¿no? Pero bueno, poco a poco. Pero en cuanto a los kanjis, la verdad, puedo decir que, pues sí, la verdad, para mí puedo decir... Me puedo sentir yo un poco orgullosa porque siento yo que puedo leer. Tal vez no pueda hablar perfectamente, pero puedo leer. Y la verdad, eso también me anima un poco, ¿no? Saber que, pues, no soy tan burra. Y bueno, chicos, ahorita les voy a leer aquí para que vean. Por ejemplo, escriben... Están estudiando japonés para que vean. Si me equivoco, pues hay y me llegan a corregir. Y dice... Me voy a poner con este lápiz. Ay, es que esta cosa... Esta cámara, disculpen, me molesta porque... Seguido se pone burroso. Y bueno, dice... Influenza ya kase nada no cansancio ni chui shiyo. Dice... Kase ya influenza ga koryo suru kisetsu ni narimashita. Fujiu o genki ni sugo su tame ni mo... Ugai ya te alai o kichin to okonau koto ga taisetsu desu. Codomo tachi ni mo... Soto asobi ato ya... Kita kua to na do ni... Té o arawu jo ni koe o kake mas. Mata, suimin o jubun ni toru. Ello, balansu no yoy yo shokuji o suru. Hito go mi o... Yookeru na domo kansencio taishaku ni taishetsu desu. Después dice... Yogo no kihon ugai. Buku buku gara gara. Que vendrían siendo... Perdona, que se ve. Bu... Buku buku gara gara. Que vendrían siendo las onomatopeyas, ¿no? De cuando uno hace uno gara garas. Cuando se lava uno la garganta. Y bueno... A ver, por aquí, por aquí. Espérenme, espérenme. Ahí está. Después dice... Ugai wa kuchi no naka ya... Eh, perdón. Kuchi no naka ya nodo ni tuita kase no kin ya virusu na do o arai nagaishite kuremas. Masu wa... Buku buku ugai de kuchi no naka wo yusugimasu. Sono ato mizu wo haki dashimasu. Sosite... Tugi ni kirei na mizu wo kuchi ni fukundara... Gara gara ugai de arai nagaishimasu. Tenjo o mitte... Ah... To... Koe o dashi na gara... Gara gara ugai o shimashio. Después dice... Yogo no kihon... Te arai. Te no jira... Este... Si se los voy a... A quedar a de ver este kanji si no me lo sé. Eh... Yubi no aida... Tsume no aida... Oya yubi... Tekubi... Teni wa mienai yogore ya... Eh... Saikin virusu na do ga tuite imasu. Sekende teni agaimasu. A ver... A ver... Esperen ahí... Ahí se vea. También me pongo yo a... Escribir todo el vocabulario nuevo que yo llego a escuchar. Pues me hago mis tarjetitas. Eh... Y bueno... Eh... Esto también me ayuda bastante. Esto la verdad se los recomiendo que se hagan sus tarjetitas. Eh... Ya que de esa manera uno puede repasar, eh... Ya sea el vocabulario o el kanji. Así. Vamos a estar. Y también les comparto una aplicación que es obviamente de vocabulario kanji. Abajo les voy a poner el, eh... Nombre de esta aplicación. Pero bueno... Aquí viene vocabulario... Ay... Es que no sé si se ve. Vocabulario desde... Obviamente desde el nivel del noken 5 al noken 1. Vean. Noken 1 que obviamente ya es súper difícil, ¿no? Pero bueno... Le vamos a dar aquí así. Ahí. Aquí. Y miren la D. Viene aquí, miren. El kanji. Cómo se lee. Y obviamente abajo viene el significado. Pero viene obviamente en inglés, ¿no? Y así viene, ¿no? Obviamente de ese nivel. Si son niveles un poco más bajos, obviamente está el noken 5 que es el más básico. Y obviamente vienen pues los verbos más básicos, ¿no? Como... Seru Achi. Hachiru. Onisa. Todos esos kanjis que son de los más básicos. Este... Esta app la verdad a mí me gusta muchísimo. Esta app también la utilizo bastante. Bájenla para los que están estudiando japonés. Yo creo que esa les va a servir mucho. Sobre todo porque viene clasificado, ¿no? Nosotros ahí vamos a poder ver. Ah, ya soy de nivel 4. Ah, ya soy de nivel 3. Y así sucesivamente, ¿no? Esa aplicación en lo personal yo la recomiendo muchísimo. A mí me gusta muchísimo poder leer y entender este tipo de avisos de la escuela. Porque muchas veces mi esposo regresa muy cansado del trabajo. Que a veces yo veo que no tiene ganas, ¿no? De todavía tener que ver las cosas que va a haber en el kinder, ¿no? Entonces, en ese aspecto trato yo de ponerle un poquito más de ganas, ¿no? Para que en este caso las cosas de Mauro, pues bueno, las lleve yo. Y bueno, aquí les voy a leer lo que dice este aviso. Para que vean, chicos, que las mamás mexicanas, pues aquí en Japón, pues digamos que a veces no las tenemos tan fácil, ¿no? Dice, o知らせとお願い. Meっきり日が短くなり、秋の深さを感じさせます. O忙しい中、公園2懇談会においでいただきましてありがとうございました. O子さんの聖書を一緒に喜んだり、悩みを共有をしたりして、 縁と家庭と手をたすえてまいりたいと思います. 今後もご理解ご協力のほどよろしくお願い申し上げます. さて、しわすも近づいてまいりましたが、 給食センターより、給食センターより、給食の窯がろ強化し、調子が悪くなり、 この冬に取り替え事を行うため、給食最終日を1日始めていただきたいというお願いがありました. 当初の予定では、21日が給食最終日となっておりましたが、 というようなお願いではありますが、ご理解ご協力のほどよろしくお願い致します. 書きのように変更になります. 12月18日金曜日給食最終日、12月21日月曜日応援党の日。 詳細については、クラスだよりご覧ください。 詳細については、 ご薬保育については、男のお値段たちをご覧ください。 済み別月24日木曜日応援党補修行式を表現させていただきます。 Y bueno, ahorita lo que les acabo de leer, pues básicamente dice que ya estamos en otoño Y que obviamente los días son más cortos, ¿no? Y que básicamente están diciendo que el día 21 se tenía previsto que iba a ser el último día en cuanto al almuerzo de los niños Pero bueno, hubo un cambio porque las personas que preparan, que hacen el desayuno Pues obviamente ya son personas mayores y que bueno, creo que en esta época se ponen un poco mal Y creo que eso dice, ¿verdad? Y bueno, básicamente el favor que nos están pidiendo y la comprensión que nos piden es que El último día en donde los niños van a tener su almuerzo en la escuela, pues va a ser el día 18 Y que el día 21 vamos a tener que mandar a los niños con el ovento, ¿no? Su lunch Y bueno, y que el día 22 los niños que se quedan ahí en el kinder, pues obviamente también tienen que llevar su lunch Les tienen que llevar con su lunch Y que el día 24 es el día en donde es el último día, ¿no? Y comienzan las vacaciones de invierno Y que bueno que dice, esperamos el ovento, ¿no? Para el día 21 Básicamente eso es lo que dice Y bueno, para mí es una gran satisfacción poder leer este tipo de avisos Y créanme, yo en lo personal aprendo muchísimo Y me gusta muchísimo poder entender, ¿no? Lo que nos avisan Bueno, esto yo no les quiero dar a demostrar que soy acá bien Juan Kamenei con el idioma japonés No, 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 la verdad es que no, me falta muchísimo todavía por aprender Como les comento, si ustedes me dicen que escriba, obviamente no puedo escribir, no puedo escribir Jirigana y Katakana sí puedo, pero vamos, en kanji de plano no puedo Tengo que hacerlo viendo el kanji, si no, no más no doy nada Y en cuanto a la hablada, la verdad, me cuesta mucho todavía hablar Pienso mucho en las cosas antes de decirles, así que bueno Poco a poco chicos, poco a poco Quiero mandar un saludo muy especial a Daniela Galeguillos Fuentes Que ella me ve allá hasta Chile Muchas gracias Daniela, me encantó tu mensaje cuando lo leí Te juro que se me salieron las lágrimas y más al ver esa foto que me mandaste Muchísimas gracias Y bueno, aquí está este saludo que Mauro se los manda a ustedes con mucho cariño Aquí se los dejo para que lo vean Alonso Te mando mucho saludos Mótate bien Así como yo Obedece a tu mamá y a tu papá Es todo, cuídate Cuídate mucho Adiós Bueno chicos, ahora sí ya me despido Espero no haberlos aburrido Cuídense mucho Pasen una bonita noche Y nos vemos en el siguiente video Adiós Música 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 Música